hola amigos los canarios hola amigo youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre no quiero hacer un vídeo largo pero mira esto no para esto no para 4 y 4 y otros 4 y otros 4 y otros 4 y otros 4 y en fin este año para en rata bueno no nos vamos a quedar nos quedamos y tenemos mucho como tenemos poco pigmentación para concurso 2019 pigmentación para concurso 2019 esto vale tanto para lo que va a concurrir que no el truco del paro primero son 221 sacar lo bueno tener buenos ejemplares reproductor y que de ejemplares bueno mira eso de ahí mira eso de ahí ejemplares bueno que se ven por ahí que los hay muy buenos y otro es después la preparación con cursos ahí donde se ve esa es la segunda parte que tenemos que es lo que hago yo como lo hago lo voy a decir muy claro mirad mirad para que primero yo aunque trabajo dcm 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 antiguo rosa y mirad para que os hagáis caro fi que es la acabo de abrir más fresco no puede estar betacaroteno que mirad que yo no tengo ningún problema dónde está dónde está que se me ahora lo abriré betacaroteno ahí que se cantina que esto venía mirad está la que está más bien o mira la caducidad que tiene primero vamos a hablar la caducidad es muy importante de david 2021 es decir si tú este año pimenta el otro tiene pavimenta y el otro también fresquísimo el pigmento mira pero en la madre de rojo esto es para rojo y para amarillo es este de aquí la mezcla que yo hago mirad mirad qué vesco yo no siempre lo he dicho este pigmento ahora es por decir que es uno de los más que se vende en españa lo es que más porque el micro encazulado mirad lo ves eso como y ahora me tengo que lavar las manos mirad mirad que yo no tengo que decir nada mirad mirad sabéis por qué le pone así mirad lo ves como ahí no he reventado y ahí sí sabéis por qué porque hay agua y no revienta las microsferas las microsferas ahí no revientan revienta donde hay agua es decir porque se llama micro encazulado porque donde el pájaro se lo mete el agua y bebe agua es cuando reviente mirad sangre ese robo es muy difícil de conseguirlo yo puedo decir gracias a ustedes que muchas gracias que si no que lo probéis esto podemos hacer que un rato que que va a salir un rato rojo esto es solo un rato rojo mirad cómo lo hago yo ya sabéis este es mío probar 50 gramos de mi tienda online probó 50 gramos y verá como lo arrepentiré cuando a todo el mundo le digo que prueba 50 gramos es decir podemos coger suelto como queramos lo podemos coger la mezcla que ya está preparada o podemos coger si queremos este de aquí que yo voy a pimentar amarillo este año mira que caducida 11 2025 y la etiqueta digo no porque este pigmento es secreto es verga 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 no belga jajaja como lo utilizo yo a ver si encuentro las tijeras aquí no no la encuentro a ver cómo abro yo ahora esto bueno vamos a abrirlo con el cuchillo mira primero vamos a abrir betacaroteno esperar un momentito ahí disculpad ha cortado betacaroteno fresco fresquísimo esto va a la nevera esto no debería estar aquí en y mira el amarillo este en este amarillo voy a pimentar mi amarillo amarillo verga tengo también la luteína líquida pero este es muy fuerte mirad este es el amarillo que voy a utilizar yo 10 gramos por kilo le da un amarillo limón estupendo lo vio no el verga con estos 10 gramos por kilo y absolutamente ningún problema ni de dores ni de nada en fin 10 gramos es decir poder utilizar todo pero son 10 gramos por kilo de o sea de amarillo de la mezcla o de uno de todos 10 gramos por kilo de pasta después que lo digo yo hay que utilizar un poco de aceite de aceite podemos utilizar para rojo brillante el amarillo o este aceite de omega de pescado que no hayan muy bien para que para esto es función este darle color este darle brillo es pluma y como claro esto es fuerte le tenemos que añadir un protector hepático podéis coger cualquiera y el de verifas de dax el de aviambé o el delegación cualquiera con falta que os guste puede utilizarlo con los pimentos porque esto es muy fuerte y revienta los hígados aparte que lo utilizo yo una mixtura ya sabes yo el año pasado voy a cambiar este año por la linaza linaza porque una semilla muy grasienta tiene mucho aceite porque nos interesa el aceite para que para que la asimilación del pigmento y brillo en pluma podemos coger la linaza blanca no podemos no podéis coger la que queráis yo por ejemplo utilizo una mezcla de linaza negrillo y y perilla la mezclo a 33 por ciento tres partes y de ahí le añado yo por cada kilo de pasta 100 gramos de mí de esta misura mala pasta más protector hepático un poquito de esto que les haré unos 5 6 gramos 10 gramos obedece y la cantidad para que no nos liamos diagramos de pigmentos 5 gramos de lo que sea de de cualquiera que utilicemos de un aceite después otros 10 gramos de protector hepático que serían ya 25 gramos el añadiría de la mixtura otros 100 gramos lo importante hay que hacer la pigmentación contando esta mixtura vamos a dejar de decir si es un kilo de de pasta más un kilo de semillas un kilo 100 hay que echarle un poquito más y que sale 11 gramos de esto y 11 gramos para que nos quedemos claros vale con esto conseguiréis un rol de concurso esto lo que utilizo yo esto lo que utiliza todos los campeones del mundo y esto va a mitad y el que diga que esto no funciona o esto no le va le digo yo muy respetable todas las opiniones pero le diré que no tienen ni para ahora la idea este de los tallados todos los campeones del mundo no voy a decir nombre pero este pigmento yo habrá vendido más de ya unos 80 o 90 kilos de pigmento de esto porque funciona porque es que se ve porque es que mira todavía está tortando rojo todavía suelta rojo y el amarillo igual mirad amarillo vamos a cortar mira mira mirad 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 mir pues si señores cualquier cosa que estoy ya sabéis disculpar por los pedidos que estoy metiendo en el revs online y que le este y ya sabéis que en mi canal no hay secreto y yo no estoy para contaros mi longa yo estoy para que llegue ahí y nos tomemos una cerveza y juan qué razón tenía gracias a ti yo todo lo que yo a lo menos algunas cosas pero lo que se lo muestro campeón del mundo soy de amarillo y cuarto de cuarto de españa en rojo y quinto del mundo en rojo aquí está todo lo que utilizo todo lo que queréis saber aquí está para mi canal un gran saludo y hasta otro amigo los canarios todo el youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego he hecho lo que te mi qué lo que es que bien Silencio Lo